Todo se termina como comenzó Solo cambiamos sola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor Llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso amor y la traición Me hiere más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor si mato de un golpe este amor Y el beso amor y la traición Me hiere más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime por favor Dime si vas a volver algún día Espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor si mato de un golpe este amor Dime por favor si mato de un golpe este amor Dime si vas a volver algún día Espero te doy por perdida O dejo apagar la ilusión Dime por favor si mato de un golpe este amor Dime por favor si mato de un golpe este amor